Hola chicos y chicas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy JoséVSP y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual, bueno, vamos a jugar una carrera con una rampa super, vamos, super chula, ¿no? Bueno, y estoy aquí con Carlos, con el espartano y con Joker. Saludar. Un saludo. Vale, ¿qué vicio os vais a poner? ¿La BMX o qué vicio? A ver. Vale, pues la BMX, ¿no? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Madre mía, macho! ¡Vaya tela, macho! ¡Vaya tela! ¡Dios! ¡Joder, macho! Sí, aquí, muy poco a poco, desde luego. ¡Pero qué hace! ¡Pero qué imbécil es mi personaje! ¡Dios! ¡Qué imbécil, macho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me he pasado el punto! ¡Vale, allá voy! ¡Vale! ¡Ya hemos pasado de la rampa! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya hemos pasado el punto! ¡Vale, chao! ¡Claro que sí! ¡Claro que tengo más carreras! ¿Vale? Si, si que tengo Si, si que tengo Bueno chicos, ahora Ahora vale, cuando se termine Esta carrera Pasaremos a otra A otra carrera, vale Luego pasaremos a otra carrera Hola Como he muerto De que manera he muerto, macho Madre mía Dios, que difícil Madre mía Esto es super, hiper, mega Ultra, hiper, mega Complicado Hostia Hostia Joder tío Nos teníamos que haber cogido motos Uh, casi tío Buah, que difícil está esto tío Casi tío Joder Joder Eh, eh, eh tío ¿Para de grabar aquí o qué? Hostia, mira Joder 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 Vale Pues bueno chicos Bueno Bueno chicos Hasta aquí ha llegado el fin de la carrera Y bueno Ahora después nos vemos Hola chicos y chicas Bueno estamos en otra carrera Estamos en otra carrera Porque la anterior era muy 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 complicada Era demasiado complicada Y no la pudimos terminar A mi me dio NF Y yo terminé en NF Bueno Bueno Ahora mismo el súper La... bueno Menudo cabrón es tío Que tiene 100 metros tonelados el Carlos ¡Cabrón! Venga Tres Dos Uno Vale ¡Dios! Me cago en la puta Macho Bueno Bueno como veis voy cuarto Voy último Es una mierda Pero bueno Venga coño Coge el punto Uff Es mía Tartarilla de dorido ¡Joder, macho! ¡Joder, mía! ¡Qué lento va mi coche, coño! ¡Cómo se desliza! ¡Joder, mía! ¡Qué malo soy, macho! ¡Buah! ¡Qué dado, guasto! ¡Puta mierda! Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Like, favoritos y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!